¿Persona cercana a Nodal habría revelado cómo es la relación actual con su hija tras separación de Kazoo? Amigos de XFM, uno de los temas del momento es sin duda Nodal y Kazoo, quienes se han encargado de mostrar que a pesar de haberse separado, siguen siendo los grandes padres que se volvieron desde que se enteraron que traerían al mundo a su pequeña Indy. Ahora, supuestamente una famosa revista en México, habría entrevistado a alguien cercano al intérprete de botella tras botella, el cual respondió a las dudas del periodista acerca de cómo se llevaría a Nodal con su hija. Tras el anuncio de su separación, hasta el momento se desconocen las verdaderas causas de su decisión. En su edición pasada, una revista de espectáculos compartió detalles acerca de la actual relación entre Kazoo y Nodal. El informante mencionó que Nodal es un excelente papá y en ningún momento se ha desentendido de sus obligaciones como papá de la pequeña Indy. Es un excelente padre, ha trabajado duro para darle lo mejor, la consiente mucho. Puedo meter las manos al fuego por él, porque sé que jamás la descuidaría. Es su adoración. Contó. Según el informante, Nodal estaría realizando su papel como padre de una manera muy buena, a pesar de no estar con Kazoo, al igual que ha cuidado el bienestar y procurado el mismo para su hija. Nodal y Kazoo no dieron detalles acerca del término de su relación, pero al parecer, esta habría sido en buenos términos. ¿Qué te parece? ¿Te estaremos leyendo? No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app ExaFM, porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!